La apatía genera consecuencias sumamente negativas en cuanto a qué decisiones se toman que nos van a afectar. En realidad lo que hay que hacer es tomar las riendas en el lugar donde se toman las decisiones. Y las consecuencias justamente de no participar es dejar que otro tome las decisiones que son importantes y que más nos afectan y que nos siguen lacerando una y otra vez. Mientras los ciudadanos vayamos participando más, vayamos alzando la voz, dando puntos de opinión, es más fácil construir entre todos como soluciones más enteras o más eficientes para lo que necesitamos. Intentar integrar un poco más a la ciudadanía en el toma de decisiones, ocupar puestos de elección popular vía candidatos a los independientes, poder compartir experiencias y contrastar ciertas ideas. La participación ciudadana te está provocando a que ese granito de arena lo conformamos o lo hagamos en una montaña y que sí se esté haciendo algo. Gracias. 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 Gracias.